En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina, y la gallina cojo el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un gallo, en la radio hay también un gallo, y el gallo cocoroco y la gallina cojo el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío En la radio hay un pavo En la radio hay un pavo Y el pavo blu 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 y el gallo cocoraco Y la gallina coi El pollito pío, el pollito pío En la radio hay una paloma En la radio hay una paloma Y la paloma ru... ¡No! ¡Mi perro! Yo necesito un perro ¡Oh! ¿Tú necesitas un perro? Sí, yo tenía un perro ¡Venga, chica! Gracias, señor ¡Venimos, chica! El perro es muy lindo ¡Sí! Hola, viejo perro Lo siento Hola, viejo perro Hola, viejo perro Hola, hola, hola ¿Tú tienes panqueques? Sí Mi gato a storm No No, no, no No Hola, viejo perro 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 Sí Hay un bruja en las montañas Ella vive en una casa espantosa Ellos pueden ver para siempre ¡Ven para siempre! ¡Ven! 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 ¡Ayúdame, ayúdame ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Sí, ayúdame! ¡Qué! ¿Dónde está el dulce? ¡Yo no sé! ¡Posiblemente! ¡Nosotros estamos en la rujada! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Lupé! 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 ¡Ellos son los chistes! ¡Porque! ¡Lupé! ¡Espera! ¡Vamos a la casa! ¡Lupé! 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 ¡Aplausos! Yo pienso que nosotros debemos tener enfuerzos más altos. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Aplausos! Eso en el canadón bailamos. ¡Súre la música! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo, sentamos aquí! ¡Sí! ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡No, papá, no! No papá, no papá, no papá. No papá. No, no, no. No, basta. ¡Hola! ¡Mite la mano! ¡No! ¡No! No, no, no say that. ¡Oh! ¡Pablo! 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 ¡No! 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 ¡Papa! ¿Qué es el Papa? ¿Una llama? Yo comio el pavo ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Sólo sero año y felicidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!